Que el presidente no se equivoque nuevamente en designar un ministro, queremos un ministro que él designa personalmente. Creo que algunas organizaciones se han equivocado en designar ministros, que realmente han hecho quedar mal a muchas organizaciones. Y no vamos a descansar y vamos a hacer un control social, vamos a fiscalizar al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno pues como organización en su momento habíamos dicho hermano presidente, usted es correcto lo que está haciendo el ministro, parece que no está coordinando. Habíamos sospechado, habíamos sospechado como organización, pero no se nos ha considerado, no se nos ha considerado. Pero ahí está, la justicia está, la justicia caerá con todo el peso de la ley, pues no deberían cometer estos tipos de actos de corrupción. Y no vamos a permitir que ningún ministro también haga de la misma manera. Queremos un ministro que sea técnico, profesional, orgánico, social y que conozca pues todo lo que incide en el Ministerio de Medio Ambiente. Tienen cuatro viceministerios y eso que queremos que un profesional sepa de eso. No estamos exigiendo ya que las organizaciones, nosotros como regantes de Bolivia no estamos proponiendo un ministro. No vamos a proponer, queremos que el presidente destine su ministro y nosotros vamos a ser coadyuvantes y vamos a fiscalizar. Ya no vamos a ver estos actos de corrupción. Un profesional agrónomo debería ser, sobre todo, sepa la realidad del campo, eso es lo que queremos. Estamos sugiriendo al presidente que no se equivoque con el ministro que va a destinar. Gracias. 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 Gracias.